Good night, compañeros, estamos aquí en Kirby R2, en el décimo capítulo, llevamos por el 60% de la historia, más o menos. Así que, bueno, vamos a la nueva zona, el nivel 6, Artefactos Almendra. Supongo que habrá 10 niveles, supongo, no lo sé, supongo que sí. Y bueno, me llevé una pequeña decepción cuando vi que no era el final, y que nos queda bastante, nos queda el... ¿Cuánto he dicho que llevamos? No me acuerdo. Bueno, que nos queda más o menos la mitad, menos de la mitad. Me llevé una pequeña decepción, porque era súper épico, y luego pensé, y dice, si el final... O sea, si el final se supone que tiene que ser más épico, y eso no era el final, y era épiquísimo, el final tiene que ser súper épico. Pensé, ¿qué hace eso? ¿Se me cae encima? Ajá, vale, hay que ir corriendo. Vale, 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 le he pillado, le he pillado. Le he pillado, le he pillado, le he pillado, le he pillado a la primera, vale, vale. ¡Eh! No No, tenía que haber ido por abajo Oh, 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 oh Es un momento, me tengo que tragar uno de estos Ay, Dios, a ver, no, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Este? No, este sí es bajo, este no, este no, este no, este fuera A ver Ahí, fuego, vale, vale, ahora sí A ver A ver Aja, lo pille, vale, perfecto Un momento Uno Cero Vale, a ver, este me da un nuevo Aja, líquido, vale, me he dado el líquido, vale, este ya me lo dieron en su momento Vale Esto era la verdad de conseguir una vida Muy bien Mola un montón como meta el chiquillo Vale Todos fuera Vale, 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 vale Mola Es muy robótica esta ciudad Literalmente es una ciudad robótica Por lo cual no está erróneo lo que he dicho Vale, hay que pasarse esto corriendo No 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 Me cago en la hostia No puedo moverme cuando hago eso Vale, tengo que esperar a que se despierte el solo Y lo peor es que me quita la... Ay, Dios, me la quita No, esta vez no Esta vez tampoco Mola, mola que te lo pongan como obstáculo Dice Es un... Se supone que es una ventaja normalmente Pero te lo dan como desventaja Como un obstáculo Porque si realmente Si te quedas atrapado en unas cosas de esas Te quedas... O sea, te mueres directamente Vale, a ver Vale Vale, vale, un momento Ahí Ni cago en... Ay, Dios Este iba más rápido, eh Este iba más rápido Vale, vale, vale Voy a bajarle volumen Que me estoy quedando sordo Y vosotros también Porque cuando me quedo sordo yo Hablo más alto Y os tenéis que estar quedando sordísimos Vale Yo sordo y vosotros sordísimos ¿Comprendéis, no? A ver Vale, es que el otro iba más rápido Vale, vale, vale Uf, casi No 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 quería hacer eso Es que... Ay, Dios No quería hacer eso No quería hacer eso tampoco Porque lo hago bien No quiero hacerlo bien No Ahora es imposible volver atrás Ahora es imposible volver atrás Ay, Dios Ya me he saltado la primera Fijo Fijísimo que me he saltado la primera Vale, hay que ir a toda la hostia, ¿no? No te digáis más Aquí hay que frenarse Vale, ahora Ahora, ahora, ahora A ver A ver Ahí, vale Sube Uf, ¿cómo es esto? Ah, vale No, ¿cómo es? ¿Es de aquí? ¿Cómo lo hago? Tenía que absorber algo que no ha absorbido A lo mejor A ver Un momento, un momento, un momento Vamos a ir un momento para atrás Porque si me he dejado algo Prefiero Verlo No, no me he saltado nada Entonces, ¿cómo abro eso? Eh, bueno Joder Una ambulancia Joder Cuánta ambulancia A ver No puedo Tragarmelo tampoco Así que eso no es Me cago en la hostia A lo mejor son estos Hostia Qué mala hostia tiene Hostia A ver, dale, dale Ah, pues no No me lo puedo tragar Mmm Me he dejado confundido, eh No, no sé cómo lo hago Vale No, no sé cómo coger esas estrellas De verdad, eh No tengo ni idea de cómo coger esas Supongo que tendría que escupir algo Ay, mierda No, no Queda de correr Vale Creo que me ha pasado nada Ajá Me cago en la hostia Vale Perfecto Si me lo dan aquí Perfecto Perfecto Ahora Ahora No No Una vida Vale Ahora sí Sigamos 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 Venga Venga Está interesante Un momento Vamos a esperar Cago en la Uf Casi Ay, Dios Me dejó el tomate Me van a dar un Oh, me van a dar un Me lo van a dar Me van a dar uno nuevo ¿Verdad? Ah, no Es el dragón de fuego Si mal no recuerdo Dragón de fuego A ver, a ver El primero que haces es siempre súper épico Vale Vale Este Esto tienes que esperar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hay que encender solo la mecha Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, venga, venga Esto Por cierto Voy a probar una cosa Voy a probar una cosa A ver Vale, no Si te lo quitas Se quita Vale Es que ya sabéis Que el dragón de fuego Tarda Cierto Tiempo En quitarse Vale Y se va Y directamente se va Así que Si me lo podía quitar Y luego equipármelo de nuevo Y eso resepeaba el tiempo Pues quería saberlo Pero no En cuanto te lo quitas Desaparece Vale, no No lo he quitado Un momento Ahí Vale Ahora sí Ahora sí Vale No sé Ay, Dios Intento Hacer un Un mierda de este Para atacar Pero se me olvida A ver No lo hago bien Vale Cuando le haces eso Omiten el ataque Que estaban Haciendo Vale No, caca Ahí Eso es lo que voy a hacer Coger los cuadros a ver Vale, muy bien Muy bien Muy bien Seguimos Seguimos Vamos a coger Todas las estrellas Que necesito vidas Que el anterior Me dejó Sin Literalmente Sin Vale Vamos un poco para atrás Para que explote Perfecto Cogemos la estrella Y seguimos Vale, me dan un montón de comida Perfecto Hay que ir rápido Porque se nos acaba El dragón de fuego Y mal Vale, supongo que aquí Habrá una De esto oculto ¿No? Como siempre Así que nos dan Una de estas Vale Perfecto Se la he hecho perfecta Muy bien Oh Y vida nueva Vale Vale Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Explotaron Muy bien Me dan mucha comida Esto me extraña Y me extriñe Al mismo tiempo Con X todo ¿Vale? No, en serio ¿Por qué me dan Tanta cosa? Ah, mira Aquí está la final La extraña Esta La secreta Tiene que estar aquí ¿Veis? Aquí tiene que estar La secreta Siempre está justo Al lado del final Por eso Por eso Pero tienen que poner Ahí sí o sí ¡Hostia! No, no, no Recicla 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 No, que recicles Que recicles ¡Hostia! No sabía yo eso Eso no lo sabía No sabía yo eso Que podías lanzarle Estrellas al No sabía que le podías Lanzar estrellas Al agujero negro No, de verdad Que no tenía ni idea Vale Ha salido Bastante mal Pero Vale, vale, vale Vale Corre Vale ¿Comida? No Caga Corre Corre Joder Cómo dura la esta ¿No? La escala esta Vale, venga Hay que ir rápido Se nos acaba Se nos acaba ¡Uf! Ha estado justísimo Ha falcado un pelo ¡Oh! El ninja El ninja Vamos Sí o sí El ninja No, no ¿Qué haces? 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 Que el ninja Se pueda agarrar A las paredes Y todo ¿Qué haces? ¡Uh! Ha cambiado de color Otra vez Ven, ven No pasa nada Tranquilo, tranquilo Ven, ven Que te voy a hacer No damage Me cago en la hostia Por llevarme la contra Nada más Joder Mija Hostia, que le he cogido Una estrella A ver Venga Que este es el último ya Vale ¿Te ha gustado? Pues a mí también Estas son las dos últimas ¿Veis? Me he dejado De la del principio La que os he dicho No, 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 no Y me la he dejado ¡Ay! Tómate Vale Pues me llevo el ninja conmigo ¡Mija! Vale ¡Ay! Es súper mono ¿Habéis visto? A ver, voy a beber ¡Oh, mierda! El juego extra ¡Hostia! Un uno Perfecto Pues empezamos bien ¿Qué hay? Vale Me quedan diez Para conseguir una vida más Perfecto Es que Perdí muchísimas vidas En el anterior, tío Perdí muchísimas Muchísimas vidas Vale La duración Es más o menos La misma que Que los otros mundos ¿Eh? Yo creo Yo creo que sí Yo creo que a dos A dos por mundo A ver Me cago en la hostia Me han quitado el ninja Me han quitado el ninja El ninja A ver ¿Por qué salte? ¿No? Vale Me trago Mejor Lo he pensado Mejor y he dicho Mejor no es trago A lo mejor Debería coger el de fuego No, venga De bueno Es una tontería Parece una bola de Una pelota Hostia Hay una ataca hacia arriba A ver ¿Ese abajo? No, que abajo es lo mismo Ah, vale Eso tiene el ataque Hasta arriba Vale Vale, trolle Vale, vale, vale Venga, venga Venga No ¿Qué haces? Loco Vale Es todo muy mecánico No sé si quiere decirme algo Vale Vale Hay que coger siempre El nuevo que tienen Porque ahí un beso De nieve No pinta para nada Así que hay que cogerlo Y este me da el paraguas Supongo No pinta para nada Ajá Te salte ¿Veis? Había que cogerlo Había que cogerlo No, 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 ahora A ver, uno más, ahí, vale, vale, vale Vale, venga, venga, venga Ah, que no, baja del todo, vale Voy a quitar ese, para estar más seguro No Ay, ¿por qué? Me mata del... Ay Dios, me mata del todo Yo ya no puedo conseguirla No hay uno de agua por aquí Que a lo mejor es del paraguas A lo mejor es del paraguas Me convence, eh Es que si no, no puedo conseguir la estrella, tío No puedo conseguir la estrella O sea, la esfera Perdón, no es una estrella, es una esfera No, no puedo conseguirla Uh, cuidado Vale Oh, la roca Para mí No sé qué pinto una piedra En una cosa de esta, pero vale Me da lag Por alguna razón Me da lag Me está dando bastante daño Pero bastante, bastante Además Me cago en la hostia Porque si tan patoso De verdad De verdad De verdad De verdad Yo no sé cómo lo hago Pero no puedo, eh Yo es que no sé cómo lo hago De verdad que no sé cómo lo hago Vale Estoy en unas alcantarillas ahora Lo cual me da bastante asquete Oh No necesito Que he perdido vida Que no pasa nada Si puedo tirarme aquí Todo el tiempo ¿Por qué? ¿Por qué eres tan imbécil? No se lo digo a Kirin Me lo digo a mí mismo En tercera persona ¿Vale? Porque también hablo con propiedad Como podéis comprobar Además de imbécil Abro con propiedad Yo no sé cómo lo hago De verdad No sé No, es que lo pienso Y no sé cómo lo hago ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Comida! Vale No, en serio Esto me recuerda Un montonazo Al 3 creo que era Donde había un nivel de agua Que me molaba un montón Pero parado de repetir No parado de repetirlo Porque me moría Vale Mira, había que llegar aquí Con la piedra Pero como no paro De ser tan imbécil No paro de morirme Pues no consigo ninguna He conseguido Dos en En la anterior Y ha sido de gracias ¿Eh? Porque no Porque me ha dado Al boss ese Pero si no llega A estar el boss ahí Yo creo que también Me la salto Porque vamos Está súper complicado Esta etapa Bueno, esta etapa No es una etapa Bueno, sí Lo he dicho bien No sé por qué Digo que lo he dicho mal Si lo he dicho ¿Catapum? ¿Catapum? ¿Por qué no había cogido Este antes? Ah, vale Y se te quita Una vez que lo coja Vale Bueno Mola Ojo Está guay No No voy a decir Que no Pero ¡Catapum! Mola un montón ¿Por qué me da lag Este sitio, tío? ¿Veis que me va a 40? Me da lag No No hacen nada Son completamente pasivos No hacen nada No, no Mejor ¿Sabéis? Pero Vale En cuanto coja Algo de abajo Se me van a venir Todos Estoy casi seguro Uff Que me caigo Con mi guiri No sé No sé por qué No me hacen nada Esto sería Mucho más complicado Si me ha dado a casa Plático Y dejo la hoja Esto es como si Me lo diesen ¿No? Me lo están dando O sea Me lo han dado así Para que escoja ¿Verdad? Digo yo Mira Me lo han dado Para que escoja En vez de darme Los normal Mira Este es el que me apareció Por eso no me sonaba Porque me aparecía Aquí este Vale A ver Uh Uh No Caca Dale Dale a tu cuerpo Lático Bacalena Uh Corre Vale Vale Ahí 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 Muere 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 Vale Cógelo Vale Me lo dan para algo Me lo han dado para algo No me ha dado ninguna espera Ni nada Mierda De verdad Pues a lo mejor Tenía que coger el látigo Vale Parabonas 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 Mola porque voy a acabar a lenta Sabéis Lo cual es beneficioso Para mí Vale Vale Voy a conseguir una Voy a conseguir una Sí Una ¿Cuál es? La última Toma ya La última Sí 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 Mola 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 Dame la espada Lo voy a hacer muy mal En esta etapa Sin especificar En estas etapas Vale En estas En estas etapas En las de las mecanitas Lo voy a hacer súper mal Es que Ay Dios Lo voy a hacer muy 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 mal No voy a conseguir Ninguna Es que Ay Dios Pero cero Vale Como aún no llegamos a treinta siquiera Voy a hacer la tercera Eh Ah no Estaba abajo Es verdad 25 minutos Vale Vamos a dejarlo por aquí Venga Lo dejamos por aquí Ale Suscribíos Y dadle a like Si queréis más Lo digo así de pronto Porque es que pensaba Hacer una más Pero como llevo Casi treinta minutos Pues digo Mejor lo dejo aquí Porque si no nadie Lo va a querer ver Y os lo tengo que explicar Porque si no No me explico Vale Así que nada Chao No me explico No me explico No me explico